Hola buenas, buenas tardes a la gente de youtube, a la gente de facebook, a la gente de twitter, a la gente que me siguen en este momento estaré un video tutorial para personas que tienen la caja de rojo personas que no solamente tienen la caja y tienen aplicaciones, juegos y no tienen aplicaciones como plataforma para entretenimiento para ver películas y ver canales en vivo ese es el canal canal S más TV ahí tienen todo por ejemplo tenemos la sesión de película ahí están todas las películas, las categorías son las películas que yo he visto este es el estreno audio español estreno audio ingles, reciente añadida estas son las películas en 3D película en acción película ánimo para niños y así audio en español aventura comedia crimen documentales drama drama tiene bastantes películas, está en 1946 y así sucesivamente ahí tienen toda la categoría de películas, mexicanas, musical esa es la categoría de película la sesión de película y sigue más a más, entonces aquí estamos aquí tenemos la serie de TV serie de TV serie de TV ahí están acción aventura comedia crimen documentales toda una sesión para detenimiento también tiene aquí están los canales en vivo aquí que se pone buena la cosa tenemos enciendo canales, tenemos casi todo de español e inglés solamente para la gente que ven NBA ahí está el canal de NBA en vivo la hora de 1.45 entonces voy a buscar más canales NBA ahí están bastantes canales en este contenido ellos están haciendo modificaciones en este canal en este contenido ellos están haciendo modificaciones en este canal Y aquí están haciendo modificaciones en este canal y aquí están ingresos ayer realmente sienten yo quiero decir tú y yo y yo y todos son buenos juntos y todos todos lo han visto son los canales son los canales los canales que la persona son los canales que los canales son los canales que la persona es muy malos es un canales que la persona es un montón de historia es tan bonito No, no me cientos. No te la venderé. Mira, es igual suena, es ilógico. NVA. ¿Dónde está tu padre? Quiero negociar la cosa. Exacto. Está completo esto. Son los canales de video. Rebojí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuál es el primer lugar? No se vea que no hay palo de ella. Dos. 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 No quieres ver un equipo ofensivo, volcado al frente, espectacular con el tuca, a pesar de que la plantilla esté para aquí, porque no lo vas a ver, la plantilla te puede mostrar otra cosa. No, 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 ¿tú no tienes que hacer el caso del tema? Gracias, si lo tengas ahora. Está completo. Para personal que estén interesados, yo debajo del video les dejaré más informaciones, contárteme, denle like, compartan, y suscríbanse a mi canal. También, ahí abajo tiene más canales. También, atrás, tiene conciertos, cursos, y los contenidos de pornografía. Ahí están. Solamente hay que meter código, y ahí sale todo. Me lo voy a poner por protección de seguridad, para que si personas menores de edad ven este video, no vean los videos de pornografía. Bueno, entonces, levantando de esto, yo voy a dejaré todo. Cómo obtener, cómo contratar este servicio. Y para las personas que queden pruebas, también me puedan contratar. Entonces, se despide. Chico Mateo. Bye, se cuiden. Chico Mateo. Chico Mateo. Chico Mateo. Chico Mateo. Chico Mateo. Chico Mateo.